En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo No sé a dónde de velas sin ancla y con paz No sé a dónde quiero naufragar En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y con paz No sé a dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí En donde solo tú y yo podamos vivir En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y con paz No sé a dónde quiero naufragar En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y con paz No sé a dónde solo quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí En donde solo tú y yo podamos vivir En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y con paz Rumbo a noche a dónde solo quiero naufragar Quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí En donde solo tú y yo podamos vivir En un bote de vela al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y con paz Rumbo a noche a dónde quiero naufragar Quiero naufragar En un bote de vela al amar me tiro ¡Suscríbete al canal!